... Señoras y señores, está todo dispuesto para que comience este partido Será la Universidad de Concepción la encargada del puntapié inicial Pone a punto su cronómetro el señor Camboa Vendrá el pitazo, señoras y señores Arrrrrrrrrrancó el encuentro entre Polo Colo, el dueño de casa La Universidad de Concepción la visita Son aperrados los paraguayos Buenos, bonitos y baratos Sacrificados, absolutamente Y hombres de área, los que son atacantes Y guapos los que están en el área con charia para defender Bien Jiménez avanzando José Luis buscando ya la zona de castigo Huachupé para la carga del cuadro del campanil Le quedó muy larga la última ¡El disparo! Fismeros, potente disparo Lidero apareció por el centro Gran maniobra de Huachupé, se la dejó servida Lo tuvo la Universidad de Concepción Los Jiménez están jugando bien El Jiménez con J, el Jiménez con G El de más arriba, el de G Que lo hizo bastante bien La combinación de su compañero El paraguayo, el otro, ¿de quién se hablaba precisamente? Entró en Deconal, fue dejando gente en el camino Y hizo el pase Y claridad en la jugada para después ampliar Hacer ancho la cancha para Viveros en el remate Y va de nuevo la gente del campanil Primer tiempo La pide Lorenzetti, Viveros Otra para Gustavo Buscando el camino Cerrando a Jiménez Más atrás está Arruel, disparo Otra vez Llegaba Jiménez Fernando Serán Saca de fondo para Colo-Colo Se molesta el partido de Muñoz Y se inquieta el público Y me inquieto yo Que no importa la gente que me inquieto yo No me ha gustado el arranque de Colo-Colo Y se escucharon las primeras pifias del público ¿Ah sí? Suaves, suaves, pero se escucharon Muy lento el arranque Entregando poca iniciativa Haciendo crecer a la Universidad de Concepción Que empezó bien atrás Y que iba tomando posiciones de adelanto Carranza Marcaba Jiménez Le quedó a Cortés Saca de otro Lucas Barrios Muñoz Para marcar Se llama Claudio Falta de Lucas Barrios Me parecía Viene Lucas Centro, atención Espera Millar Lo dejaron para quien Para Gerardo Cortés Está Carranza Carranza para quien Está Millar El toallero en segunda instancia ¡Gol! 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 No pudieron nunca sacar a los del fondo Los hombros del campanile Y Millar aprovechó la serie de rebotes Para mandar ese balón al fondo de las redes La apertura del marcador A los 12 minutos de este primer tiempo Colo, colo, uno La universidad de Concepción, cero Me pareció viciada la jugada, ¿qué quiere que le diga? Veámosla Vamos, aquí se reclama una infracción de barrio Es un forcejeo Creo que le alcanza a tomar con el gozo para desplazarlo un poquitito Pero el jugador también provoca harto la infracción Porque va corriendo la pelota que va perdiendo el mismo Dudosa, por no decirlo amén Y después viene toda la serie de dificultades Primero en mano a mano El gobierno estuvo muy bien el primer remate Y después vuelve la pelota a Millar Que en primera instancia no da bien Y en segunda instancia de espalda Es un gol que tiene bastante historia Pero aquí comienza, eso puede ser imposible Pero ahora comienza a hacer el rodeo, el defensor también Yo siento que no hay falta La cámara anterior que nos mostraba de frente Me parece que todo el mundo va apoyándose Va cayéndose, apoyándose en Lucas Barrios Y después con alguna dificultad Millar es el primer intento Y después ya resolviendo mejor el partido Se le clarifica algo a Colo-Colo que está bastante espeso Decíamos que eran pocos los minutos Pero no asomaba la adversidad de Colo-Colo Cuando aparezca Barrios va a haber peligro Apareció Barrios Millar, se mueve Lucas Barrios Prefiere tocar con Gerardo Cortés Sangüesa, Millar Ahí está Gerardo La pasó entre dos Y viene Lucas Barrios Se quiere meter a la zona de castigo Tacos fallido Y luego Lucas Barrios Que era un presionismo Después el cabezazo para las espaldas Muy sorpresivo, muy encima De Cortés Bueno, tenemos la retiración del gol Esta es la jugada que queda polémica Claro, trata de cobrirlo con el cuerpo Y a mí me parece que también toma con el brazo Un poco el lanzamiento del defensor Cada uno expone algo Para construir una jugada bastante difícil de interpretar Cuidado con la llegada de Colo-Colo Viene Carranza ¡Gol! ¡Gol! El segundo en Colo-Colo César Carranza apareció solo Con el arco a su merced Camino limpio Disparo potente Nada que hacer el portero El doy en el segundo Cuando corrían los 19 minutos De este primer tiempo Colo-Colo ya marca el segundo Carranza Colo-Colo 2 A Universidad de Concepción 0 Lucas Barrios buscando espacio Enfrentando al defensor Se abre el defensor Uno lo observa Y otro no lo marca la presión Y por las espaldas aparecen los dos centrales Eventuales Ese hombre Para recoger aquello que viene Barrios Finamente enviado Una zurda Pero la soledad era manifiesta Cuidado ahí Media hora ya de este primer tiempo Salcedo y la presencia del ex-curricano Ricky Elme Me dejó para Millar Se mostraba Carranza Balón para Lucas Barrios Está habilitado Lucas Se lo perdió No va Lucas Barrios Rebotó me parece En el doy en y será Lanzamiento de rincón O sea que de fondo Se lo ha perdido ese hombre Lo tuvo Estaba solo frente al portero Encha en buena posición Después se va solo Y se queda solo Y se ve solo Mira la toca el doy Mira jueza asistenta Toca Alcansa a tocarla Si tenés imagen Se ve No se dio cuenta Es curiosa la historia del paraguas Rodrigo Riquelme Fíjense que el año 2004 Él llega a Lota Schwager Un equipo que estaba muy complicado Económicamente Y cuando vio que había Tanto problema Tomó un bus Y a la altura de Talca Lo llaman Que se baje Yachir Pinto Se muestra Carranza Carranza para Colo Colo Y puede venir el tercero Carranza en la maniobra Le quedó a Pinto ¡Oh! El doy en complicado El portero de la Universidad de Concepción Para evitar la caída Era el tercero para Colo Colo En 34 minutos Lo tuvo Yachir Lo más cercano al gol En el segundo tiempo Porque ahora está Me interesa el doy en Pelota complicada Difícil Muy se agarra de piso Que está haciendo carreras Que está haciendo camino Es Carranza Le llega a la pelota Deja mal ¡Salvadora! Ahí está José Luis Intenta José Luis Muy larga La última puntada Pinchó Salcido Gerardo Cortés El chibi para avanzar La pide Yachir Pinto Se queda Caído está Salcido Sí, por falta de Felipe Muñoz Tarjeta roja directa Sí, sucio lo de Muñoz Me parece en primera instancia Salir que quiere levantar A jugador caído La víctima en fracción De Felipe Muñoz Que de cancha Viene como justa Para Salir Se está exagerando Por eso pretende levantar Tarjeta De inmediato Es al cero Pero si no lo viste No le gustó Vamos a ver Pero lo que pasa Ya está en el plazo Parece Es un manotazo Hay algo ahí Sí Y se va Muñoz Pasamiento de costado Para Colo Colo 46 ya De este segundo tiempo Ojo con Aros Que siguió a Pinto Por la jugada ahí Le dio una mirada Hiriente No pasa mayores Señoras y señores Cuando lo termina